Trato de pensar en dónde estás Creo que es tiempo de olvidar Ya me cansé de esperar No estás en ninguna parte En ninguna parte Quiero pensar qué pasará Encontrarte en el mismo lugar Y por fin decirte la verdad No estás en ninguna parte En ninguna parte No estás en ninguna parte No estás en ninguna parte Solo dame una señal Si estás en algún lugar Solo dame una señal Si estás en algún lugar Solo dame una señal Si estás en algún lugar Solo dame una señal Yo estoy en ninguna parte No estás en ninguna parte No estás en ninguna parte No estás en ninguna parte Voy a estar calculations en ninguna parte Subtitulado por Jnkoil Gracias.